¿Cómo andan ahí todos en el piso? Muy bien, muy bien. Hola Lore. Hola Cési, hola la audiencia de la tele, de la radio, ¿cómo están? La verdad que todos muy bien en este día, bueno, especial, porque la jornada está muy linda desde lo climatológico y también compartiendo con, bueno, con muchas personas que tienen mascotas este día del animal. Y pensaba, hoy poníamos aquí un poquito en autos el tema que iba a traer Lore, para compartir con nosotros, ¿no? Pensaba en la mudanza, ¿cuánto influye también el hecho de tener una mascota para saber a qué lugar te podés ir o no? Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Totalmente. Sí, totalmente. Contanos un poquito, bueno, qué tenemos que pensar o por dónde tenemos que ir al momento de decidir mudarnos, ya sea, bueno, por gusto o por necesidad también. Sí, totalmente, André. Bueno, un poco lo que decís es verdad, cuántas cosas que hay que pensar a la hora de mudarse y un dato que yo el otro día lo contaba en el diario, es que las mudanzas junto a las separaciones o los divorcios suelen ser una de las causas de más estrés en la vida de un ser humano. Totalmente. Entonces, sí, entonces, este es un tema súper piola y súper lindo para poder hablarle, para poder pensarle, para poder debatirlo un poco, porque en realidad no todos nos mudamos de la misma forma, no todos nos mudamos por los mismos motivos. Como decía Sandre, a veces es para agrandarnos, a veces es para achicarnos, a veces es por necesidad, a veces tenemos que compartir espacios con más personas, a veces es de ciudad por trabajo, ¿no? Claro. Existen tantas variantes de mudanza que un poco la clave o lo que quería compartir hoy tiene que ver con cómo hacemos para que sea lo menos estresante posible y cómo hacemos para disfrutar hasta de este momento que suele ser bastante estresante. Entonces, lo primero que tenía idea era de compartir unas preguntas, ¿no? Ah, buenísimo. Como a todos nos gusta un poco esto de los test. Sí, nos encanta. Hacer unas cinco preguntas y después sí vamos a algunos tips y algunas recomendaciones en base a mi trabajo y en base a mi experiencia. ¿Qué les parece? Vamos. Dale, dale. Claro que sí. Bueno, la primera tiene que ver con, bueno, supongamos que estamos buscando esa casa, ese departamento, ese lugar para mudarnos y nos sale ya, ¿no? Y tenemos, hacemos un trueque y alguien se queda con nuestro espacio, entonces tenemos que desocupar nuestra casa en dos semanas, ¿sí? Dios. Nos agarramos, o sea, vamos a apuntar como de uno a cinco para que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, lo pueda hacer en casa. Entonces, uno, si nos agarramos la cabeza y decimos cómo hago, ponemos uno. Y si más o menos tenemos una idea y creemos que en dos semanas lo podemos hacer porque ya tenemos nuestra casa bastante preparada como para esta situación, porque ya veníamos buscando y demás, ponemos cinco. ¿Estamos? ¿Qué dicen ustedes? Bien. ¿Qué les pasaría hoy? Yo me agarro la cabeza porque por más que tenga ordenado, desordenar el orden y salir otra vez, no, yo me agarré uno. Sí. El uno. ¿Vos, Andrés? Voy a ir con un tres porque también, o sea, ya me generaría un estrés decir, bueno, en quince días tengo que armar todo esto, pero en el instante ya me pongo a pensar en la logística, en cómo hacerlo y cómo resolverlo y llego, llego. Perfecto, perfecto. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con cuánto tiempo tomamos para planificar en origen, ordenar en origen y planificar cómo vamos a hacer, cómo vamos a abordar cada espacio. Digo, ¿cuánto tiempo tomamos para planificar? Si es que tomamos, y cuánto tiempo tomamos en destino, ¿sí? O sea, si tomamos ese tiempo para decir, bueno, planifico cómo lo voy a hacer del lugar donde me estoy yendo y planifico, ¿cuánto tiempo tomamos para planificar? Tanto en origen como en destino. Porque la mayoría de las veces... Vos sos rápida. Vos sos rápida. Más accionar que planificar. ¿No planificás? ¿Serías un 1? No, sí, planifico por ahí en mi cabeza, pero soy muy de... Ya a los bifes. Ok. Sí, bueno. Te voy a dejar que me califiques vos, Lorena, porque te cuento mi experiencia. La última mudanza, yo tenía que, bueno, llegar a destino los primeros días de noviembre y arranqué en julio, en julio, ya, sí. Guardando, viendo cómo iba, qué iba a descartar, qué iba a guardar, qué tipo de recipiente necesitaba. Te llevo a trabajar conmigo. O sea, yo en ese mes empecé a planificar cómo lo iba a hacer. Después lo ejecuté por ahí dos meses antes, de a poco y tranquila y con el tiempo que uno tiene. Buenísimo. Pero por ahí en el camino se te cambiaban los planes. Pero es que de hecho se me cambiaron. ¡Ah! De hecho se me cambiaron, pero bueno, la mudanza en efecto ocurrió. Pero ella tenía todo ordenado. Sí. Sí, sí, ojo, ojo. Todo, sí, sí. Ella ya tenía todo ordenado. No importa dónde iban las cosas, si iban a un lado, si iban al otro, si en el camino uno cambia de situación o si van a un departamento, una casa o lo que sea. Pero ella ya tenía todo planificado. Este es un punto re importante que ahora... Yo a tan largo plazo no planifico. No, perfecto. Porque la vida te sorprende. Claro, lo que pasa es que cuando tenés que desmontar una casa sola, va a valer que te agarre con tiempo. Muy bueno, bien. Bueno, la pregunta número tres. En este proceso, ¿cuánto descartan y cuánto llevan y ven después allá en la otra casa en el otro departamento? Uno, para los que no descartan. Cinco, para los que sí aprovechan este momento para descartar cosas. Cuatro. Hay que aprovechar. Cuatro. Yo igual hace... La última vez que me mudé fue hace 30 años, así que como que ni me acuerdo. Bueno, pero por ahí, no sé, si hoy tuvieses que mudarte, sería un momento para descartar. No, descarto, descarto todo. Descartás, listo, está bien, esa es la respuesta. No importa si ahora, yo también, bueno, no sé, me mudé hace poco y descarté un montón, pero, digo, pensando en el hipotético caso, como para darles un parámetro a la audiencia, que por ahí le está haciendo el test a ver qué se pone. No importa si hoy no estás por mudarte, pero... Entonces, bueno, pero sí descartás, las dos descartan. Bien. Sí. La próxima. A ver. ¿Cómo embalo las cosas? ¿Embalo todo junto, meto todo en una caja, segmento, priorizo, pongo ambiente por ambiente? ¿Cómo, cómo, o sea, soy ordenado a la hora de embalar, que sería, soy ordenado a la hora de embalar, de armar, o meto todo y bueno, después veo. Yo, señorita... Uno para los que no, uno para los que no lo hacen y cinco para el que sí. Yo arranco con todo el ímpetu y le pongo papeles, todo, a la tercera me aburrí. No. No quiero ordenar más nada. Entonces te voy a poner un uno, perdón, alumna, alumna Corán, está retrobada. Yo soy bastante prolija, de hecho en esa mudanza, la última que te cuento, lo que hice fue, por ejemplo, la ropa, ¿no? Entonces iba a la habitación del más chiquito y guardaba ropa invierno, entonces el papel decía, ropa invierno, Manuel. Entonces estaba todo rotulado. Iba a la otra habitación. Ah, impresionante. Claro, sí, fui rotulando todo porque después cuando vos llegás ya sabés dónde guardarlo. Claro, totalmente. Va separando, llevas esta habitación, esta cocina. Cuando me mude, Andrea, te llamo. Te ayudo, te ayudo. No tengo ningún problema. Lo llevas a André, total. Te ayudo a un montón de las mudanzas. Me contratás a mí y yo la contrato a André. Dale, dale. Mi hijo, soy reordenada, reorganizada. Bueno, y vamos con la última, queda una más, ¿no? Dale, para. Acá hacemos una pausa y después vemos. Sí, queda una más, queda una más. Sí, queda una más. Cuando llego al lugar, desembarco en el lugar, ¿cuánto tiempo tardo en desembarar y en desembarcar con todas las cosas? O sea, lo aceptable sería una semana, ¿sí? O tengo cajas por meses que todavía no saqué. Uno, si no lo desembaro hasta dentro de no sé cuántos meses. Y cinco, si desembaro todo, por lo menos en una semana. Sí, en una semana tenés que tener. Pero de entrada, de entrada, no, porque yo quiero moverme por la casa y ver, bueno, ¿dónde voy a poner? No, esa es la última pregunta, esa es la última. Ah, ah. ¿Vos desembarás todo? ¿Desembarás todo más o menos en una semana o te quedan por ahí semanas o meses? No, no, en una semana sí. O con ayuda, porque me aburro. Sí, sí, cinco, te diría 48 horas. Ah, MPM. Me mata la ansiedad. No, pero es que por eso organizo antes de llegar a destino. Cuando llego a destino ya sé dónde tengo que guardar todo, porque cosa que me molesta es eso, las cosas, cajas, bolsas tiradas. Creo que tengo un toque ahí. No me gusta ver cosas tiradas. Bueno, ahora vamos a tratar en coaching, en una sesión de coaching. Dale, dale. Bueno, y la última, la última, la última es, una vez que estoy ahí, ya estoy en el nuevo lugar, hago un ajuste, hago una calibración tiempo después o, aunque me doy cuenta que me quedó incómodo la ropa allá arriba o la taza abajo o esa cosa que a veces ponemos porque llegamos y bueno, vamos poniendo las cosas, pero después de un tiempo, como decía Ceci, pasan un par de días y me doy cuenta que esto no me quedó bien. ¿Calibro o no calibro? Si calibro los cinco, si no calibro uno. Sí, sí, sí. Yo que remodelé mi cocina y unos placares, me tomé el tiempo para decir, bueno, ¿dónde me queda más a mano? Bueno, iba viendo, ¿viste? Eso me llevó mucho tiempo. Sí, está bueno, está bueno porque eso es, a partir de vivir la casa, tal cual, vivir la casa, darte cuenta, a ver cómo te queda mejor. Bueno, bárbaro. Calibro, calibro también. Calibro. La verdad es que están las dos espectacular, salvo el embalaje de Ceci. Yo, el resto, que se aburre, pero bueno, le conseguimos ayuda y la sacamos. Voy yo, yo la ayudo. A ver, oportunidad para que también nos dan las mudanzas. Bueno, bárbaro, sí, André, totalmente. Una oportunidad para un montón de cosas, para reorganizarnos, para reordenar nuestros espacios, para repensar nuestros espacios. A veces, yo hablo a veces en las organizaciones de que pareciera que nos mudamos sin mudarnos, ¿no? Cuando uno reorganiza su espacio, también a veces es como, dicen, ay, parece que es una casa nueva, es como si hubiese mudado de casa, porque uno reubica cosas y demás. Y un poco, para cerrar, y bueno, y un poco la conclusión del test, ¿no? Yo acá tenía como cinco ideas, muy cortitas, pero, o cinco pasos, que por lo menos yo siempre recomiendo cuando me preguntan esto de las mudanzas. Y el primero tenía que ver, un poco lo decíamos recién en las preguntas, con tratar de ordenar antes. La gente a veces pregunta, ¿me conviene ordenar antes o me conviene ordenar cuando llego al nuevo lugar? No, la respuesta es siempre antes. Siempre ordenar antes nos permite poder hacer un descarte y poder llevarnos a conciencia de eso que necesitamos al nuevo lugar, ¿sí? Entonces, siempre tratar de ordenar antes y de saber con qué nos vamos a quedar. La segunda cosa, que también hablábamos recién con esto de planificar, es visualizarnos en el nuevo lugar. ¿Dónde vamos a poner cada cosa? ¿No? Tal cual. ¿Dónde vamos a poner cada cosa? ¿Dónde vamos a poner las fotos? ¿Dónde vamos a poner algún cuadro? ¿Dónde vamos a poner nuestros muebles? Entonces, entran nuestros muebles, hacer todos esos ajustes antes. Porque si no, por ahí nos estresa muchísimo en ese momento, por ahí llevar cosas, aunque parezcan cosas estándar, muchas veces en la ropa, en la heladera, cosas que no nos entran, un sillón que amamos, pero lo queremos llevar y lo queremos meter, pero no entra. Bueno, entonces, todas esas calibraciones, hacerlas antes, ¿sí? Para evitarnos ese estrés en el momento y ya estar mudados y con el camión ahí, que nos bajan las cosas, no nos bajan, bueno, no, se ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. Y después, bueno, el cuarto paso, esto de ordenar por categorías, por ambiente, tratar, aunque haces lecuente, ¿no? Digo, tratar de ponernos, porque eso también nos simplifica mucho el aterrizaje al otro lugar, ¿no? Está buenísimo, no digo con lujo a detalle, sino no queremos hacerlo con tanto detalle, sí saber qué cajas o qué cosas van a cada espacio. Y eso, ya poder ponerlo, rotularlo, como para que la gente, la mudadora, quien más ayude, un amigo, una camioneta, lo que sea, bueno, eso también es súper importante. Ahorrarse un montón de tiempo, un montón de tiempo. Ahorrarse un montón, tal cual, tal cual, André, ahorrarse un montonazo de tiempo, porque ya después tenés que desembalar o desarmar todo, ya más o menos, en cada uno de los ambientes. Y bueno, y como decía al principio, esto de que las mudanzas siempre son una oportunidad para revalorizar nuestros espacios, envejecerlos con lo que tenemos. Yo muchas veces, yo organizo mudanzas, muchas veces me encuentro en las organizaciones con cosas hermosas, que por ahí estaban guardadas, no sé, láminas de que compramos cuando viajábamos, adornos. Y yo digo, ¿y por qué no los ponemos? Bueno, entonces ese es el momento también de reencontrarnos muchas veces con cosas que creíamos o que ni nos acordábamos que teníamos, o que creíamos perdidas, ¿no? Así como también, por supuesto, como yo siempre hago hincapié, en deshacernos de aquellas cosas que por ahí ya no nos hacen sentido seguir conservando y que a otra persona por ahí le pueden venir súper bien. Así que, y bueno, y por último yo digo, en este contexto tan incierto, ¿no? Que estamos con la pandemia y con todas las cosas terribles que están pasando en el mundo, ¿no? Tener la necesidad de mudarnos y tener estas cuatro o cinco cosas así previstas y organizadas realmente no solo nos simplifican la llegada al nuevo lugar o todo el proceso, sino que también nos hacen disfrutar, chicas. Y la verdad es que está todo tan complejo que este tipo de cosas, la propuesta es siempre tratar de disfrutar lo más posible de todo lo que tenemos por delante y, bueno, en las mudanzas que suelen ser estresantes, ¿por qué no también plantearnos el disfrute en ellas? Totalmente, totalmente. Me encantó ese último consejo y con esa reflexión, Lore, te agradecemos mucho, te despedimos hasta la semana que viene y, por supuesto, te deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias, chicas. Un beso grande, muchas gracias por todo. Un beso, Lore. Un beso grande a la audiencia. Gracias. Lorena Carmody, de Tu Casa, Tu Empresa, vamos al cierre de este espacio. Gracias.